Es una de las zonas más concurridas de Lima para hacer ejercicio, tomar aire fresco o pasar un agradable momento con amigos o en familia. Sin embargo, la bajada de Armendariz parte en dos el malecón y rompe la continuidad. Tanto los vecinos del malecón de Barranco como los vecinos del malecón de Miraflores, si quieren cruzar de un distrito a otro, tienen que caminar. Cerca de un kilómetro para pasar por el puente Reducto. Es por eso que aquí se plantea construir un puente que facilitaría el acceso distrito a distrito. Ha querido darle continuidad a la, ¿cómo se llama?, al malecón desde la zona norte pasando por San Isidro, que ya está en ejecución con Miraflores, y la conexión con Barranco, ¿no?, una conexión peatonal, básicamente para darle continuidad a lo que, ¿cómo se llama?, al paseo, si se le puede decir, por los malecones. El puente que se propone tendría una distancia de 125 metros y será construido de materiales ligeros para evitar la contaminación del paisaje. Pero además, esta obra se complementará con un jardín botánico que le permitirá a la comunidad conocer un poco más sobre las especies vegetales de la costa peruana. Incluso es peligroso, tanto para los peatones como para los corredores y ciclistas, dado que todos deben pasar por esta angosta vereda. Yo vengo del lado de allá y bajo a hacer deporte y no tengo una conexión, o sea, es más, han hecho esa pista, estaba pensando hace rato, que habían hecho esa pista y digo, pero ¿por qué no piensen en algo también de mejorar la calidad de vida como para los deportistas o las personas que salimos a caminar, no?, solamente pensaron en los autos. Frente a la larga distancia que hay que caminar, algunos peatones optan por usar estas escaleras y cruzar la vía, sin embargo, esta alternativa es bastante arriesgada. No puedo ir por acá porque la curva no te ven y cuando voy por grado como estos señores ahorita, los micros es horrible, te tocan la bocina, te pasan así. ¿Y cuando te subes aquí a la vereda estás en posibilidad de atropellar un peatón? Sí, ahorita no hay nadie, ¿no?, pero otras veces te tienes que bajar de la bicicleta, pues y caminar con la bicicleta al costado.